¡Siu! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo aquí, Raccoonidas. Bueno, aquí y aquí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno amigos, está muy cerca el evento de Leg Hunt 2020 de Roblox, mucho cuidado y en este vídeo vamos a enseñaros los primeros huevos oficiales filtrados que vamos a conseguir y como los vamos a conseguir. Además os voy a enseñar los launchers y también os voy a decir como vamos a conseguir estos huevos a través de un directo o algo y tal. Bueno ya sabéis que el evento de Leg Hunt este año va a tener más de 50 huevos si no me equivoco, eso quiere decir 50 premios gratuitos para todos vosotros, 50 sombreros y algún promo code también a lo mejor. No sé si estáis preparados, yo estoy muy nervioso porque quiero enseñaros ya los primeros huevos de Leg Hunt oficiales y los huevos que yo os voy a dar. Si, si, yo mismo os voy a dar un huevo oficial de Leg Hunt para vosotros así que estaros muy atentos y sobre todo suscritos para que os avise, para que os de promocodes, para que os de los huevos y para que sepáis donde voy a estar en cada momento para que me pidáis el huevo de Leg Hunt y yo os lo dispare así. Miren amigos, este es el launcher oficial de los Video Stars, este que tengo en la mano, ¿vale? Y con este launcher yo puedo disparar, voy a poder dispararos, premios de Roblox gratuitos, en este caso el huevo influencer del evento de Leg Hunt. Así que si me encontráis en un juego cuando empiece el Leg Hunt pues os voy a disparar y os voy a dar premios de catálogo, en este caso el huevo de influencer, vaya. No os preocupéis porque si estáis suscritos vamos a hacer varios directos y en los directos lo organizaré para que entréis conmigo y yo os dispare el premio. Pero bueno, vamos a enseñaros el primer premio del evento de Leg Hunt confirmado. Os voy a enseñar primero de todo el huevo de influencers, el huevo que yo os voy a regalar. Y bueno, antes de enseñaros los huevos recordad de que tenemos 3 canales que son los de Raconidas, Vitronerino Angie y Jugamos Roblox que son los canales oficiales de los cazadores de eventos. Que en estos 3 canales va a ser donde vais a poder encontrar como se van a conseguir todos los huevos cuando empiecen las misiones. Así que suscribiros con campanita activada a los 3 canales. Bueno amigos, pues lo que estaba diciendo, vamos a enseñaros el primer huevo. Este huevo que yo por ejemplo os puedo regalar. Con todos vosotros el influencer Egg. Este va a ser el huevo que yo os voy a regalar. Es precioso. Todos los influencers de Roblox vamos a tener el launcher que os he dicho. Y os vamos a poder disparar este premio para dároslo a vosotros en vuestro inventario de Roblox. Ponedme en comentarios si os gusta, si os encanta, porque pronto lo vais a poder disfrutar y poneroslo en la cabeza como un sombrero. Es precioso amigos, es guapísimo y ya casi es vuestro. Luego también a todos los que estáis suscritos en los canales de los cazadores de eventos. Os vamos a enseñar como perseguir a los admins y a los developers de Leghand para que también tengáis más premios. Este es el launcher que van a tener los desarrolladores, si no me equivoco, o los admins. A ver un momento. Vale, creo que este es el de los admins, si no me equivoco, eh. Creo que este es el de los admins y si no lo vamos a ver aquí. Así, vale, este es el developer, perfecto. Vale, pues este es el de los admins, los de los administradores. Y nosotros os diremos que nos sigáis para que los administradores también os disparen con su launcher. Y consigáis este huevo, el huevo de los administradores. Admin Egg, este va a ser el huevo que os van a disparar los administradores de Roblox. Que nosotros, los youtubers Star, os vamos a ayudar a conseguir también, si no seguís, y los canales de YouTube. Claramente, para que os podamos decir dónde están los administradores en cada momento y cómo conseguir este huevo. Pues este es el huevo confirmado, oficial, del evento Enhan, el Admin Egg. Que os dispararán con el launcher que ahora mismo yo tengo en la mano. Bueno, también os ayudaremos a conseguir el huevo de los developers. Que os dispararán con el launcher que yo ahora mismo tengo en la mano. Este que podéis ver en la foto. Los desarrolladores de los juegos del evento del Egg Hunt van a tener este launcher. Y os van a poder disparar y conseguir otro huevo diferente del Egg Hunt. Que, vuelvo a repetir, nosotros os ayudaremos. A todos los que estéis suscritos y nos apoyéis. Os ayudaremos y os diremos en cada momento dónde están los desarrolladores para que nos sigáis y os disparen, ¿vale? Y el huevo de los desarrolladores es este de aquí. El Developer Egg. Este es el huevo de los desarrolladores. Y este es el huevo que vais a poder conseguir cuando encontréis un desarrollador de un juego del evento del Egg Hunt. Eh, del lobby, eh. No de los juegos de Roblox. Del lobby. Y vais a poder conseguir este huevo cuando os disparen. Y, vuelvo a repetir, otra vez más. Bueno, espérate. El Influencer Egg, precioso, me encanta. Os lo voy a dar yo, Vitroner, Noanji, cualquier Roblox Star. Os vamos a dar Admin Egg, los administradores y los desarrolladores os van a entregar este huevo. Pero habrá que encontrar tanto administradores como developers. Y no os preocupéis por el Influencer que os lo daremos nosotros. También estaros pendiente con campanita activada y suscritos. Porque también se ha filtrado de que es posible que tengamos este objeto como un promocode. No se sabe si va a valer Robux o lo van a sacar en forma de promocode. No lo sabemos, pero sea como sea, os avisaremos como siempre. Y dame un besito a... Perfecto. Pues este va a ser un posible promocode o un posible objeto que pueden sacar durante el evento de Egg Hunt. Habrá que esperar un poquito también para confirmar esta información. Y bueno, y recordaros por última vez que tanto Vitroner como Noanji y como yo os vamos a estar esperando con las manos abiertas en este evento de Egg Hunt. Preparando y sacando brillo a nuestro launcher de Influencer. Para empezar a dispararos... Dispararos muchos huevos para que tengáis muchos premios. Pues nada, seguiremos informando del evento de Egg Hunt. Infiltraciones, premios, huevos, promocodes a todos los cazadores de eventos que sabemos todos nosotros que os encantan estos eventos y os encantan los premios. Así que amigos, bueno, pues feliz fin de semana y nos vemos prontito en el canal con más novedades. Cuidaros mucho, os quiero un montón y chao chao. Y adiós. Y... 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 Y...